Bienvenidos a Lambda Cuartos, en este vídeo veremos cómo copiar y pegar algunos elementos en nuestra calculadora. Para eso nos vamos a ir a la opción 1 que es Run and Matrix, seleccionamos 1 y vamos a digitar una operación. Vamos a hacer la multiplicación de 14 por 10 más 2.3. Supongamos que nosotros queremos copiar toda la línea, bueno pues nos dirigimos al principio de la línea y una vez estando ahí presionamos Shift 8, seleccionamos todo lo que queremos copiar y presionamos F1 que es copiar. Podemos dar Excess y no se va a modificar ni alterar la operación y para pegar lo que nosotros copiamos presionamos Shift 9, Enter y así es como podemos copiar. Ahora si solamente quisiéramos seleccionar cierta parte de nuestra operación, nos movemos a lo que queremos copiar, nos vamos al principio de la línea, presionamos Shift 8 y vamos a seleccionar 14 por 10, presionamos cortar, lo cortamos, podemos dejar ya sea el 2.3 si es lo que nos interesa o podemos borrar solo la línea. Decimos que sí, ahora vamos a copiarlo, vamos a pegar lo que cortamos, Shift 9 y así es como nosotros podemos copiar y pegar elementos, operaciones en nuestra calculadora.